Luego de recibir la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo del municipio de Centro, Humberto de los Santos Bertuy ofreció encabezar un gobierno municipal basado en cuatro ejes honestidad, orden, transparencia y eficiencia. De la misma manera agradeció el enorme apoyo que para su candidatura significó el abanderado presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado por un diario de amplia circulación en Villahermosa, Humberto de los Santos Bertuy dijo que en la administración que presidirá a partir de enero del 2000 no habrá obras de relumbrón, ya que el presupuesto se va a destinar para edificar la infraestructura urbana que le haga falta al municipio. Descartó además que en su gobierno se vaya a implementar una persecución en contra de los actuales funcionarios del ayuntamiento de Centro. Sin embargo dejó en claro que queremos que nos dejen cuentas claras. De lo contrario lo que haremos es buscar que se aplique la ley.